A las 10 y 50 en la mesa 200 de la escuela Comodoro Echegoyen, votó Daniel Giacomino. Hasta ahora por lo menos no hay ninguna palabra o ninguna información que tuviera algún problema. Yo contento en lo personal por la campaña que hemos hecho y bueno, con mucho entusiasmo esperando el veredicto de la gente. ¿La polarización puede ser clave en todo esto, Giacomino? Recién algo decía usted a la pasada, que la polarización puede ser clave en cuanto a los intendentes que no están dentro de ese lote de los más favoritos. Puede ser, puede ser, hay que ver. Las encuestas no marcan una polarización. De todas maneras, bueno, siempre en el último momento la gente reflexiona el voto y demás, hay que verlo. Yo tengo muchas expectativas. También, por eso, también, a ver tantas elecciones, llegamos al tramo final con muchos indecisos, así que bueno, hay que ver. Estamos expectantes, ya está, todo el esfuerzo que había que hacer lo hemos hecho y con una campaña me va a ustedes y demás, así que bueno, ahora esperando, esperando. ¿El apoyo que recibió el Frente para la Victoria? Sí, exactamente. Ya de por sí ser el candidato del Frente para la Victoria para mí es una satisfacción y bueno, estoy orgulloso y agradecido. ¿Se sintió respaldado en la campaña? Sí, sí, sí. No, no, sí, estamos respaldados con mucha gente, con mucha militancia, con gente de Buenos Aires, con la Presidenta que nos juntamos con ella el día que se resolvió presentar la lista, así que bueno, contento. ¿Dónde va a pasar el resto del día? Voy a estar en mi casa y después a la tarde nos vamos a ir a la Orfea. Bueno, Chávez, ¿cómo se ha desarrollado toda esta hora? Bien, tranquilo. Al menos no tenemos, estoy hablando con mucha gente, ya temprano, y no hay ninguna edad importante como para que uno pudiera decir algo. Así que tranquilo. ¿La expectativa, más allá de la general, su expectativa personal? Sí. Va a ser una buena elección, vamos a ver, para mí ya es positivo volver a la ciudad, volver a intentar por la ciudad.